Hola, muy buenas tardes. Agradecerles a todos por su asistencia. Bienvenido Maestro Armando Luceado, Director de Educación. El día de hoy nos encontramos en la séptima sesión de la misma edilicia de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, continuando con la orden del día y el uso de la voz a nuestra secretaria. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a las 4.7 minutos, damos inicio a la sesión número 7 de la Comisión de Edilicia, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, martes 7 de mayo, 2019. Siguiendo la orden de pie, número 1, Registro de Asistencia y Declaración de Código. ¿Hace mucho? Sí. Entonces, Blanquistela Carvajal de la Torre. Presente. De la Torre Carvajal. Luz del Carvajal Franco, presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Demetrio Tejeda Medano. Presente. María Concepción Franco. Presente. Y contamos con la asistencia del invitado, el maestro Armando Preciado Ramírez. Sí. Director de Educación. Entonces, punto número 2. Este, ¿cómo? Asistiendo con, pues podemos, este, con el día máximo. Sí, somos 5 de 5. Número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número 3. Aprobación de convenio administrativo de colaboración y servicios en materia de capacitación. Información para el trabajo en el municipio de Petrobras de Morelos y en el día. Cuarto punto, puntos varios, 5, la suma. Si ustedes están ahí, que acuerden a aprobar nuestra orden del día y levantar la mano. Aprobado, unánime. Nos vamos a punto número 3. Que es la aprobación de convenio administrativo de colaboración y servicios en materia de capacitación y formación para el trabajo entre el municipio de Petrobras de Morelos y el Quilio. Gracias. Agradezco. Muchas gracias. El motivo de esta sesión es con el fin de que, si ustedes lo tienen también, aprobar el convenio con el fin de que en IDER se, existe el convenio con el ayuntamiento para que se puedan impartir los cursos y así podamos promover y difundir los servicios de educación o estos cursos de capacitación que se imparten en el IDER para la formación del trabajo. Entonces, yo creo que sería importante y es muy necesario, y como hace un momento lo comentó la maestra Conchita, que necesitamos o requerimos para los demás dependentes o algunos ciudadanos puedan requerir estos cursos o estas capacitaciones, poder tener este apoyo y poder prepararse y de alguna manera apoyarlos nosotros como municipios. Pero no sé, maestro Armando, si ustedes se participan y hablar más sobre el tema. Gracias. De recordarles que el IDER está funcionando ya por solicitud y propuesta de ustedes en una situación más confortable, más amplia. Y también, claro, algunas dependencias del gobierno municipal han estado solicitando, hablando de la necesidad de este tipo de asesorías o de formación y que, bueno, no tenemos conveniado en este acuerdo. Entonces, la intención de estar reuniendo a la comisión es pedirles a ustedes que acuerden, autoricen el gobierno del gobierno municipal, que establezca el convenio para lo que se pueda venir en cuanto a los cursos que ellos ofertan en las diferentes temporadas y poder ser parte acordada de la participación, como ya lo decía el presidente. Y si no, también, oye, si comentaba también aquí en la mesa, se hagan sobre todo poder solicitar algunos cursos que nos convengan como rendimiento y como servidores públicos que podamos tener acceso a los otros. ¿Estos cursos serían para cada uno, individualmente para cada quien, o los que van a tener acceso a los alumnos? En el convenio, si nos ponemos a leer, señala que sería indistintamente en algunos casos el que recibe el curso, a lo mejor participar con alguno de sus madres que requieran, o alguna cosa única dependiendo del curso. Inclusive, también es parte de que están participando y que está promoviendo también promoción económica, donde ellos también, hay creo que particulares, inclusive también ellos como presupuesto que tienen de promoción económica del gobierno del Estado, creo que también aportarían de alguna manera para que esto se llevara a cabo. En el caso de que cuando no se cuente con el recurso, ellos pueden apoyar, y no sé si a través de un estudio socioeconómico o algo así, pero ellos tienen también la posibilidad de apoyar en su momento a los ciudadanos para que puedan participar en estas capacitaciones, en estos cursos. ¿Es para toda la ciudadanía? ¿Un convenio es para toda la ciudadanía? ¿Es que ahí sería diferente? ¿Si el convenio va a ser para el municipio o para la ciudadanía? ¿Son dos temas muy diferentes? Sí, lo que pasa es que en el caso del ayuntamiento, nosotros nos regalemos y absorbemos, a lo mejor, nos permite sacar el... Lo que pasa es que estaban ellos modificando unas cláusulas del convenio, que para que quedara... Porque como es el ver, está tan... Y varios municipios participan en ese convenio, estaban modificando algunas cláusulas para que ya quedara ya el que tenemos nosotros, y bien, ya participaríamos nosotros como el gobierno de Tepatitlán, porque mandan por el gobierno de Tepatitlán para el gobierno del Estado. A lo que me refiero es que, por ejemplo, si va a ser para la ciudadanía, va a ser un problema para el ayuntamiento, entonces no va a venir a pedir el apoyo económico para ir a tomar clases. Si va a ser para los empleados del ayuntamiento, para la gente, para capacitar a nuestra gente, para dar excepción a la ciudadanía, que la gente tenga una mejor preparación, en lo que se desempeña, son todos los que a mí me refiero. Es todo el ayuntamiento. Pero él por eso manifestaba el hecho de que está participando de la producción económica por el hecho de que si hay ciudadanos que se acerquen y requieran alguna capacitación o estén solicitando prepararse, existe una aportación por parte de particulares y por parte de la aportación que dio son creo que 100 mil pesos lo que el doctor Fou va a tomar el presupuesto del Estado a promoción económica para de alguna manera apoyar a las visitaciones. El convenio es para directamente trabajadores del ayuntamiento que puedan acceder a un precio preferencial, pero también a través de la formación del ayuntamiento si dice, oye, quiero capacitar en temas de postura a una parte de la aportación ubicada en Romatlán. Yo, ayuntamiento, gestiono un precio preferencial que pagará el usuario, pero yo, ayuntamiento, lo que hago es gestionar un precio más atractivo. De acuerdo a las primeras causas que llevan. Nuestra obligación aquí es, en la ciudad de Ode, es nos volvemos gestores directamente de forma informativa a los empleados del ayuntamiento y les decimos, hay este apoyo, quien guste hacer uso de estos cursos no esté suelto. Pero también, si como ayuntamiento queremos acercar capacitación de la que ofrece el IDEA, esa sería ya mi promoción económica. Sí, pero si no ponen dinero al ayuntamiento, el ayuntamiento lo que va a gestionar es un precio preferencial para que las personas que paguen y digan, yo puedo aportar, y esa sería la labor de promoción económica. Así yo lo percibo a las ciudades. Bueno, dentro de la experiencia de los cursos que le decían, que tomábamos el IDEA y lo que pude lograr en algunas ocasiones, por ejemplo, lo que apoyábamos, los maestros que son estas veces en un minuto con guitarra, el doctor Andado está allá y en alguna ocasión, en Mesa del Guitarrero, les llevamos a las señoras de Mesa del Guitarrero un curso de automaquillaje y maquillaje después profesional, si siguieron al que sigue. Y lo que me decía el IDEA es que los maestros para allá y lo que les cuesta ahí. Entonces, ese tipo de, es donde conseguimos el apoyo. Entonces, cuando sería para apoyar nuestras rechidías, las delegaciones, para que sigan teniendo esto, a veces el señor dice, si consigo maestro ahí, pues está de maravilla, porque ya es, el maestro le pasa, salimos, viene, venimos, después de venir, tenemos una maestra, tienen una maestra en Capilla de Guadalupe, que es excelente en chocolatería y venía hasta cada dos cursos, después se abre uno a Capilla y claro que, nos necesita pagar el diálogo porque ya está ahí. Entonces, yo creo que ahí también lo que se refiere es que se le pagaría el apoyo al maestro para que no se incremente que sea fuera la clase. Pero la verdad es que está muy interesante, es un convenio que nos conviene a todos, conviene al ayuntamiento, conviene a la ciudadanía, cuando sean muchos para que se preparan en el ayuntamiento, bueno, pues es para prepararlos que la gente a la que asentemos se le dé una mejor atención y con mayor eficacia y a los que se les apoya económicamente como llevarles el uso allá y que se consiga un desvuelto, pues también está. Yo creo que es algo que nos conviene a toda la ciudadanía. Es exactamente lo que dices, dependiendo de lo que se trate y de cómo diría que el profesional y el modelo marano, si encuentra la revolución lista que se requiere aquí, pues va a salir con más económicos que se hay que tratar de la revolución. Y creo que señales que sí. Sí, por eso preguntaba por si ya habían realizado esto y que sí viniera eso. Sí, para nosotros es muy importante el que la gente, o sea, que los cursos no se centralicen en Patitlán, sino que toda la gente de nuestro, de Patitlán, delegaciones, rancherías, todavía en la delegación como sea, hay más movimiento, pero hay rancherías que después está, no van a ir porque simplemente no hay transporte, no hay forma de ir a otro lado. Ahí es donde tenemos que preparar a nuestra gente y darle la oportunidad de que tenga cursos diferentes. Entonces, pues, felicidades por si no tener a bien este contrato. Sí, y de alguna manera sí también comentarles que el día de hoy ya concluyeron con el proceso del convenio en donde estamos verificando todas las cláusulas y demás y es por eso que aquí a lo mejor un poco de que la remora del tiempo, porque ya no quisimos como que pasaran más tiempo para que de alguna manera no necesitan pasar a pleno. No, pero sí necesitamos algo como que... El convenio se necesita hacer, pero no es necesario que pase al pleno porque... Pero sí sería importante más para que quiera de alguna manera más... Es que así, digamos, que se unió solamente cuando hay recursos del convenio y por lo menos no se pasaría en el momento de que vaya a haber un recurso. En su momento no sé si por la situación de producción económica necesita gestionar el que se tolera el recurso posiblemente puede ser por eso que el que se hablamos de la producción económica le orgía que salga el audición de ese convenio porque ellos tienen que gestionar... No, porque el que no necesita estar en el convenio y el día que se va a llevar el recurso entonces sí se metía el recurso. O sea, no hay... Ya teniendo el convenio ya... Lo importante es tener el convenio. Así es. Sí, que se apruebe el convenio administrativo de aprobación para que se apruebe ese convenio pero aprobamos la posición de esta administración de la administración y por eso se apruebe ese convenio administrativo de aprobación Sí, por aquí lo importante es que el municipio pueda promover y difundir y solicitar pues ya en su momento por la interés de los cursos y demás que se requieran ¿verdad? Entonces, si ustedes lo tienen ahí y estén de acuerdo en aprobar este convenio en favor de igualdad sumar Agotado el punto número tres que se refiere a la aprobación del convenio y nos pasamos al punto número cuatro que es puntos varios en puntos varios si queremos de alguna manera darles a conocer que se está trabajando en este momento en las convocatorias para conocer a los docentes con treinta años de servicio que es treinta años de servicio que damos en el proceso de jubilación y el premio a la que se le dice entonces ya el día de hoy están por publicar hacer publicar las convocatorias ya no me fijé porque si ya quedaron el día de hoy yo creo o en el proceso del día de mañana ya van a estar publicadas las convocatorias para que quien en este momento cubra los requisitos y que se participa nos haga llegar la documentación a la dirección de educación ¿se entregan todas las que quieran participar o algo? en el caso de los que son años de servicio si se pidió que se cueste con los treinta años y llegamos a un acuerdo en el consejo de que si había docentes que ya están en el proceso de jubilación que tienen sus veintiocho años y que se van a retirar por el momento de que ya no se pudiera hacer en lo posterior un reconocimiento que damos y que se sometió a votación y autorizaron que en su momento se entregará la documentación ¿no? ¿no? ¿no pongan los 30? no lo puedo decir nada más para revisión como usted lo dice pues que sí y agregarle lo que dice la propuesta de reconocimiento por ahí en servicios a los 30 ¿no? y lo digo porque a veces incluso la señora Pobreza dice 30 o más no, 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 son 30 y efectivamente si proponen ahorita alguien de 31 pues seguramente lo propusieron el año pasado entonces no vamos a traer que no 31 aunque no sea mayor la inversión pero demeritamos el reconocimiento entonces las propuestas las recibimos pero luego las las realizamos y determinamos cuál es el que sí procede de acuerdo a la reforma blanco no, pero creo que no señaló que esto se acuerda la reforma es un concepto mucho pasado pero históricamente este que en un año de 45 eventos participan con todos los supervisores alguna que parece todo el padre de familia este en donde en donde nos planteamos esto nosotros imaginamos ya la ubicatoria desde hace al mundo y es que por alguna razón no se publica y es que en el medio de la segunda la fecha porque la fecha la fecha límite inicialmente no se trata de 6 cuando ven nuestra situación no pasamos que salga el próximo pero nosotros ya compartimos de alguna manera sin que esté sin que esté materializada publicada aunque sea solamente publicada el asunto es que se preguntaba de un varón en el servicio normalmente 20 25 gente son las que se reconoce en cada lo hacemos el día 15 precisamente el día del maestro hay alguna institución para conseguir cuando ya cuando nos ayuda siempre a organizar un evento religioso una misa que tradicionalmente es a las 5 de la tarde los últimos años ha sido en el santuario de la señora Mese y pues nos pasamos al museo a entregar es solamente un reconocimiento y hacer escuchar o hacer la lectura de la reseña breve de la persona a la que se reconoce yo creo que también tenemos que estar de acuerdo en que la jubilación en México en el caso de los maestros son los 30 años los 28 son un acuerdo sindical para que las maestras se retiren con los maestros las maestras se retiren pero no se retiren con el sueldo de jubilados se retiren con el sueldo de jubilados hasta un pleno porque además puede regresar entonces entonces o bien la situación en el caso muy especial que alguien determine que si puede hacer los reconocimientos por traer en el servicio es una parte y también comentarles que igual esto lo hicimos todo es el día 15 tenemos planeado también ya casi todo afinado para que el festejo de los trabajadores de la educación de los y las trabajadoras de la educación y recordarles que el día 15 es el día del maestro y el día de la maestra pero pero hay el día del intendente que nadie le está acá el día de la secretaria que nadie lo conoce y bueno que hay pocos pero no de manera institucional entonces se ha muy propuesto que en el consejo que el nombre del festejo sea el festejo de los trabajadores de la educación para que quepan todos los quemados y esa organización no pasa por función esa organización no pasa por función pasa el presupuesto el presupuesto lo autorizaron el presupuesto general pero cuando se diga eso ya no ya está por supuesto desde el principio desde siempre ha estado por eso pero por comisión no ha pasado por comisión no pasa nada más está presupuestado se ejerce se como se llama se 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 hace se hace en como se llama en 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 antes de haber pasado por comisión bueno este nos habían dicho que no pero pero igual porque ya debe estar actualizado el primer día y y como se llama y hemos repitado los espacios en el mundo hasta ahorita tenemos entendido que vamos a estar en el centro ahora como los últimos años así tenemos enlistados ya alrededor de mil quinientos trabajadores despedimos las listas las escuelas nos hacen llegar y cuando lo único que hacemos es el quinta porque hay nombres que se repiten para que no se disparen los números en cuanto a eso no el 17 el 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 y y la fecha vaya musical organizando la piedra y de las 5 a las 7 música para bailar espero que nos puedan acompañar tengo que decirles que año por año y tengo conocimientos de muchos años estamos aquí, yo estamos aquí, en donde se invitan los recibidores y pues nada más, nada más, nada más pero se vería mucho más con razón no van, con razón no van quedó claro a mi me parece que estamos haciendo las invitaciones y que los confirmen, que los confirmen porque el presupuesto si se pica no, y la verdad es que la tristeza nos tocó un año muchísimas mesas cuando el ayuntamiento se está preparando hacen un esfuerzo por atenderlos y la verdad si es triste que hay muchas necesidades aprovecho para... y otros que van muchísimos que no son maestros y perdónenla por la... y bueno aprovechando ese comentario este, lo digo, porque más bien la tristeza no invitar a los recibidores porque los últimos tres años han sido menos personalizados sí, tratando de darle orden a esa situación que también es lamentable no, si el presupuesto es para usarse en un estereo porque los trabajadores de la educación son ellos y sus autoridades no están... nada, nada, familia, y los amigos y así hay lugares que me acostumbran a hacerlo así pero si ustedes le calculan esa cantidad de presupuesto para al menos tener 1500 gentes pues están a buscar un número de los otros pesos, ¿no? si esto se nos dispara también sería la gente, ¿no? a mí, yo vivo de ellos de manera especial que haga todo lo posible de que al menos la Comisión de Educación esté presente en la de ellos porque de alguna manera pues son ustedes los que se han dado el presupuesto en el día del premio de la educación educativa esto es lo que siempre tratamos de plantear que sea el último sábado antes de salir de vacaciones ya vi que hay que andar de 185 días entonces creo que está... ¿Nos vamos a cambiar al canal del aeropuerto? así es porque si no... para que no sea el aeropuerto si no ya no está bien la categoría de excelencia esta es, creo que es la 20 edición cuando yo iba a decir la 25 pero había ayuntamientos que en el último año de su gestión como el antepasado no lo hicieron o sea, andaban haciendo maletas y no lo hicieron y entonces por eso vamos a la edición recordarles que esto por ahí en el 85 se genera a nivel nacional el reconocimiento social y bueno, esto es eso yo creo que cuando lo reconozcan de esta manera por esa función aunque no tenga ningún otro posto no es costoso nos cuesta 4 o 5 mil pesos mandar a ser del área mandar a ser aquí en el universo social el reconocimiento por haber sobresalido en el trabajo como maestros como directivos como administrativos como alumnos como maestros en este normalmente el presupuesto es para 100 más entonces buscamos pues que este se cumpla en la directora habla de que uno por zona de cada uno por lo menos una lucha por lo menos un maestro por lo menos un director y a veces un supervisor aunque esto no es general ¿no? si lo hacemos de esta manera vamos hablando de que va alrededor de 150 veces pero hay otros que también automáticos los que ya figuraron en la región con el Estado como la escorta del 60 que muy frecuentemente participa hasta a nivel nacional entonces la escorta es reconocida casi siempre como en un modo de una escuela como en una escorta de una escuela de una escorta de primales o escolas secundarias también lo hacen y bueno ahí se va se va sumando el grupo yo creo que aquí es interesante que también ustedes si quieren también comentar una cosa lo que proponen las escuelas y sus estructuras y otra lo que proponen es que proponen el grupo o sea hay personas alguien me decía ¿alguien del consejo puede recibir un reconocimiento? no o alguien del consejo claro que no pero no por el hecho de ser el consejo puede ser que sea un director reconocido y que lo proponga pero como director no como un miembro del consejo o como un padre entonces si lo puede recibir si es pero no como un miembro del consejo sino por la función que le ha pero si se puede si hasta o que alguna vez esté afladito ¿por qué es el presidente del consejo? no o por qué es el secretario porque viene siempre no no esto es de gusto y como que lo que más bien lo que se por la labor que es la labor que se hace allá con la gente con los muchachos con los padres con los padres con los padres también esta pues normalmente es en la mesa de cultura el año pasado que nos ponen en mi limparilla porque si ustedes en el auditorio porque si ustedes recuerdan el año pasado estaba en que terminan no terminan el elevador y no se cumplirán hasta la vida y no se cumplirán en el interior esos tres eventos que yo decía ahora acabamos comentando porque a veces a veces hay cosas que si no se cumplirán no se saben aunque sí aunque sí se hagan ¿no? y yo creo que esto es pues una una voluntad de tradición dentro del poder de conocer a la gente a los padres de familia que no se dan a las escuelas o a gente que no tiene ni siquiera hijos en los escuelas con el que hijos tienen pero que de alguna manera incluyen para que la educación les hagas más y para que de alguna manera puedan aprender algo en sus actividades y ustedes lo tienen a bien acompañado ¿sí? entonces son las dos comunicatorias que están por publicarse y para que ustedes conozcan también la información tengo en general que se le llamaron lo mismo para que alguien se pregunte lo que sí está mal es que no se haya publicado un tiempo ya 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 por ahí estuvimos la otra reunión es el sábado gracias 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 sí pero la otra convocatoria estamos a a siete y es el nueve y no se ha publicado oficialmente el nueve es la fecha para recibir pues por eso sí pero oficialmente no se ha publicado eso lo podemos mostrar pero no es con su reina o sea oficiales oficiales y debe estar sí de acuerdo nada más que pues si alguien no les hace caso también hay que levantar la voz porque aquí estamos para que las cosas funcionen entonces pues imagínate si son el director y la presidenta de la comisión y alguien no ha hecho caso a lo que tenía que haber salido en su tiempo o sea ¿qué? ¿de qué manera? las cosas tienen que salir y en tiempo y en forma tenemos que poner el ejemplo y sumar para la presencia municipal y la presencia del municipio también de la comisión pues no sé pero sí o sea si no tenemos que ser si no vamos vamos a hablar de la comisión o sea si no pueden con la situación vamos a Dios sinceramente aquí tenemos que sacar las cosas adelante nosotros somos los regidores y los gestores que tenemos que hacer que las cosas funcionen si abajo la gente no funciona hay que moverla aquí las cosas tienen que salir en tiempo y formando entonces yo les voy a decir una cosa no quedan mal libros no quedan mal el director y la comisión el ayuntamiento pero aquí ¿quién dice? ustedes el director rara vez dicen la comisión quedó mal no el director de educación no estuvo a tiempo no estuvo esto sinceramente y se los digo por apoyarlos el otro día también nosotros me decía que me ha salido algo que me hicieron de otra publicación y les dije a ver el que no habla no lo y el que no exige las cosas tienen que salir en su momento no podemos estar diciendo no salir y si no todos hay que hacer lo que intentamos eso no puede ser entonces si nos viene alguien nos vamos a el número 5 que se refiere a la clausura siendo las 4 horas con 37 minutos y se son las 37 minutos y 3 florecitas se da por concluida la comisión de educación se da por una educación gracias por la oficina gracias 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 gracias